Fundación Telefónica Movistar y el INISA tienen un convenio marco desde el año 2018. En ese momento lo que contenía o lo que preveía ese acuerdo era un proyecto de empleabilidad. Ese convenio desde que asumimos lo hemos ido mejorando a través de diversos convenios específicos y este último incorpora no sólo a los adolescentes de la institución sino también a todos sus funcionarios. Seguimos trabajando con los jóvenes en todo lo que tiene que ver con su inserción al mundo laboral, el manejo de conflictos y trabajamos con los educadores de INISA en todo lo que tiene que ver con alfabetización digital y liderazgo y a eso ahora se sumó todo lo que son los equipos administrativos de INISA. Entre ambas instituciones a lo que apuntamos o lo que tratamos de hacer es fortalecer las herramientas psicosociales y educativas. Creo que hacia eso es a lo que vamos ambas instituciones y a las que estamos comprometidas. Yo quiero personalmente agradecer a Fundación Telefónica Movistar por esa empatía, por esa solidaridad con estos adolescentes es responsabilidad de todos, repito, reinsertarlos a la sociedad como ciudadanos de bien y habiendo entendido que el delito no es un camino válido. Así que por más convenios con Fundación Telefónica Movistar.